Buenas noches a todos. Antes que nada, bueno, hoy me pidieron contar el testimonio del ayuno de 40 días y al comienzo estaba un poco reacio porque este ayuno es de mucha intimidad con el Señor, de muchas cosas que a veces es mejor, como digo yo, que queden entre Él y yo. Pero al final dije que si era para la mayor honra y gloria de su reino y para bien de las almas, que sería bueno que comparta este testimonio. Bueno, el día de hoy estuvo en mi corazón dando vuelta algo, que muchas veces le pedimos a Dios que actúe en nuestro favor, sanando, liberando, restaurando, haciendo lo que a nosotros nos gustaría que Él haga. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay pasos que nosotros tenemos que dar. No podemos, como se dice comúnmente, tirar de toda la pelota al Señor y que Él lo más haga. Yo creo que este ayuno viene un poco por ese lado. Así como en su evangelio Él dice que tenemos que tomar ese arado y no mirar atrás, o a veces nos pide los dos peces, los cinco panes. Yo creo que muchas veces le daba un pescado y tres panes. Nunca le daba esa totalidad que Él me pedía. Probablemente hasta ahora no le siga dando, ¿verdad? Pero yo creo que este ayuno se trata de eso. Dar esos pasos que nosotros tenemos que dar y no dejar o pedir que Dios haga todo y nosotros ser simples espectadores. Entonces, siempre hay algo más que uno puede dar. Y bueno, hasta ayuno realmente empieza, creo que la historia, años atrás, cuando el Padre Claudio venía a Paraguay, tuvimos la bendición de tenerlos en varias oportunidades. Y las personas que fueron sabrán que Él, en sus oraciones de sanación y en las prédicas mismas, la palabra ayuno menciona como 200 veces aproximadamente, porque es así. Es como una gotita de agua que te tiene que ir entrando, más que en la mente, yo creo que en el corazón y en el alma. Y empezó por ahí. Yo veía algo muy lejano eso, porque inicialmente yo ayunaba, pero luego por motivos médicos un doctor me prohibió terminantemente ayunar y yo obedecí. Y desde ese momento mi vida espiritual se fue en picada, tal cual. Y era muy, costaba mucho. Y entonces, hasta que un día encontré a otra doctora, por la gracia de Dios, le pregunté y me dijo que a nivel físico, las bondades del ayuno eran depurar el cuerpo, eliminar toxinas, elevar las defensas. Y ella misma me dijo, a nivel espiritual, ni siquiera hace falta que yo te diga lo que el ayuno hace. Volví a ayunar y me dio el permiso, empecé a ayunar nuevamente una vez a la semana, luego dos veces y así. Pero antes de eso, el padre Claudio siempre estuvo viniendo y yo iba más que nada por su imposición de manos, así como dije al comienzo. Yo quería que Dios haga algo por mí, que me sane, que me limpie, me libere, me restaure, pero yo no era capaz de hacer nada por él. Yo escuchaba el ayuno y para mí me entraba por un oído y me salía por el otro. Pero en esas misas de sanación del padre Claudio, siempre iba por su oración de sanación y por su imposición de manos. Bien interesado, estaba ahí sentado en algún lugar. Y el ayuno yo siempre le decía a él que no le iba a poder dar por un tema médico, obviamente. Una buena excusa. Y bueno, tuvimos creo en este febrero, días antes de la pandemia, de tenerle a él por última vez y eso fue lo que recuerdo. Luego, en este último tiempo, antes de iniciar el ayuno, ya cuando volví a la práctica de una vez a la semana o dos veces, un domingo, que yo aprovecho cuando mi familia va a la misa para estar en intimidad con él, hacer cantos, alabanzas, hacer oraciones fuertes en voz alta. Yo le dije al Señor que yo quería darle más porque sentía que le daba muy poco. La migaja de mi vida, de mi tiempo, de mis sentimientos, de mis afectos y que me rendí ante él. Yo creo que todo empieza con eso, con un rendirse ante él y entregarle todo. Me acuerdo que lloré mucho y después me calmé. Iba a empezar a rezar, creo el rosario, la divina misericordia y inicié. En ese momento tuve una visión. Visto perfectamente un vaso de agua, clara, transparente y cristalina. Visto dos pedazos de pan, dos panes, perdón, y una espiga. Cuando tuve esa visión, yo ya me agarré así en la cabeza y le dije, Señor, yo sé lo que vos querés, pero esto yo no te puedo dar. Obviamente las resistencias, todas las excusas más válidas que uno le puede dar a él. Que mi trabajo, que mi jefa, que mi salud, que muchas cosas, como siempre. Yo le dije que yo siempre quería hacer ese ayuno, pero que yo quería que él me aparte. Que él me saque de mi trabajo para yo ofrecerle ese ayuno. Lo cual en esa visión él me mostró que él no me iba a sacar de donde yo estaba. Ni de mi trabajo, ni de los apostolados, ni de mi vida. Es decir, de mi cotidianidad. Que yo dentro de todo lo que hacía le tenía que ofrecer. Y también ese día él me mostró que quería que inicie el día de la Rosa Mística. Al comienzo fue no. Y a medida que pasaban los días, él inquietaba mi corazón. Empecé a ver los videos de Misión Ruah, del Padre Claudio. Ver cómo era el tema, ver cómo se hacía, los testimonios de las personas. Y luego de eso, le dije al Señor, como siempre. En una última prueba le dije, si vos querés que yo ayune, yo le voy a llamar a la doctora y que ella sea tu voz. Entonces yo le llamé, le conté todo así tal cual, estoy contando. Y ella me consultó cómo iba con los ayunos de una vez a la semana. Le dije que bien, cómo me fue dos veces a la semana. Le dije que muy bien. Y me dice ella algo así, claro. Y me dice, ¿y quién soy yo para decirte que no? Si el Señor ya está poniendo un deseo en tu corazón. Manos a la obra. Cualquier molestia que tenga me avisas. Cuando yo corté con ella era una alegría. Parecía que yo me iba a casar ese día que iba a empezar el ayuno. No sé cómo se sentirá casarse, verdad, porque soy soltero. Y una alegría. Todas las dudas se disiparon, todos los temores se fueron. De mi trabajo, de que si me iba a pasar algo, nada. Ya había una seguridad en mí. Pero también me había pedido que empiece un lunes. Lunes 13, día de la Rosa Mística. Como yo había visto testimonios, sabía que los primeros tres o cuatro días son los más difíciles. Entonces, yo hice una estrategia. Y en vez de empezar el 13, ya empecé el día 10. En este punto quiero hacer un apartado. Porque es muy importante. Es hacer estrategias para la vida espiritual. Porque para todos tenemos siempre planes. Estrategias. Y tenemos planes para nuestro matrimonio. Para construir nuestra casa. Para nuestra jubilación. Para nuestra vacación. Cuando uno está en la universidad, lo siempre es un constante plan. Decir, este semestre llevo esta materia con esta materia que es más fácil. Con esta un poco más difícil. Así va siempre nuestra vida. En constantes planes y estrategias. Pero para la parte espiritual, eso no pasa. Si sale, sale. Si no sale, no sale. Si hoy me nacen, no más rezo. Si no me nacen, no hace falta. Si el domingo falto a la misa, no importa. Yo creo que la parte espiritual es lo más importante. Donde más estrategas tenemos que ser. Entonces yo hice mi estrategia de iniciar antes, un viernes, por si me daban los dolores. Yo iba a estar acá en mi casa. El día de la Rosa Mística pedí un día libre. Entonces ya iba a estar más o menos resguardado, como dije yo. Y también mi estrategia era pedir vacaciones los últimos días del ayuno, que yo sabía que también por los testimonios eran fuertes. Y tal cual. Los primeros días, una fuerte purificación, dolores de cabeza. Pero todos los dolores duraban un día y luego ya era como que partían. Dolores de ojo, dolor de estómago, dolor del costado izquierdo. Un día yendo al baño, me asusto. Dije, ¿será que voy a tener una infección urinaria? Me ardía todo. Desapareció. Y lo que más sí me percibió fue el mucho dolor de garganta. Que al final me indicaron a hacer buches o gárbaras de agua exorcizada con bicarbonato de sodio, a veces con sal. Los sacramentales son fundamentales en este proceso de caminar con Dios. Y así, cada día. El primer milagro era cada día de ayuno, de por sí. Porque así como yo le dije a Jesús, antes de iniciar este ayuno, le dije, mira que yo soy, como decimos vulgarmente, piliqui. Vas a ayunar vos, con tu madre, la Virgen María y con San José. O si no, esto yo humanamente no voy a poder llevar a cabo. Y le invité a los tres que ayunen en mí. Y cada día que pasaba, yo cuando iba al Santísimo, era un agradecer. Porque yo no creía. Y así pasaban los días. También lo otro que quiero acotar en la parte de estrategia, que me puso una rutina fuerte de oración, porque sabía que eso me iba a sostener. Y eran casi cuatro horas de oraciones por día, entre dos rosarios. La meditación de las horas de la pasión, la coronilla y la divina misericordia. También en esos días me pasaron la consagración de 33 días, lo hice. Mi oración de Santa Brígida, mi consagración a San Rafael Arcángel. Y eran casi cuatro horas por día de oración. Que nunca me aburrieron y cada vez quería orar más y más. La Santa Misa era algo indispensable. Nunca no nos faltó Misa. Y tampoco la adoración al Santísimo. También por esas casualidades de la vida, yo mencioné a algunas personas que iba a iniciar este ayuno. Y el Señor me puso compañeras de viaje, unas mujeres virtuosas que me acompañaron en todo este camino. Ayudándonos unas a otras, orando a veces una vez a la semana. Y un proceso muy lindo. Como dije, cada día de ayuno para mí era un milagro. Pasaba el día 8, el día 14, el día 19. Y yo cada día le agradecía porque yo no podía creer. Pasaba el día 33 y así. Hubo mucha sanación, mucha liberación, muchas lágrimas. Mucho autoconocimiento de saber muchas cosas que uno hizo mal. Y hice una lista. A veces uno siempre quiere pedirle a Dios cosas. Pero como siempre se dice, yo puedo pedir, pero Dios sabe que es lo que yo necesito. Y yo simplemente le entregué esa lista y que Él me dé lo que yo realmente necesito. Y no lo que yo quiera. O sea, mi capricho. Y también uno tiene que estar consciente de que los espíritus de lujuria, al menos los hombres, de ira, de soberbia, de gula, de vanidad en las mujeres sin querer criticar a nadie, se tienen que ir debilitando porque si no Dios no puede ocupar esos espacios que estos espíritus se arraigan. Y más si uno tiene estos temas de larga data. Se atrincheran y están siempre ahí. Y el ayuno es la única forma de que esos espíritus se debiliten y uno vaya sanando. Y toda sanación duele. Es un proceso de días de agradecer, otros días de llorar, otros días de entender muchas situaciones y así. Yo para mí este ayuno fue un camino maravilloso con el Señor. Y ahora ya tengo, así le entregué mi segundo ayuno que quiero hacer el año que viene. Bueno, obviamente igual acompañado con él, con María y con San José. Y lo que pasó el día 40 fue que yo fui a orar a una casa, el rosario, porque yo tengo pequeños grupos de oración del santo rosario. Y ese día se inundó con olor a rosas. Fue algo que yo pensé que la madre quería manifestarse en esa casa. Vino aquí, en mi hogar, recé otros dos rosarios más. Después fui a la misa. De ahí fui a confesarme y fui a una segunda misa. Y en esa segunda misa de vuelta ella inundó con olores a rosas. Y ella me dijo que eso era un regalo por haber finalizado los 40 días. Y le entregue a ella un día de ayuno. Hice 41 en total, una gracia de Dios. Y así. Y no me debilité, no me desnutrí, no me deshidraté, no me desvanecí. Hice todas mis actividades. Tenía muchísima fuerza, dormía bien. Y fue una gracia de Dios. Y bueno, aparte de Jesús y la Virgen me dejaron mucha tarea que tengo que hacer. Que me fueron mostrando como el tema de los niños no nacidos, no deseados, de mi familia. Ver algunas cosas de mi árbol genealógico, de mis antepasados. Y ir viendo. Porque a través de eso va a llegar, yo creo, la sanación total. Y bueno, hermanos en Cristo. Ese es mi pequeño testimonio. Y que sea de ayuda y que les inste a otros a hacer este camino. Que es de mucha bendición, mucha sanación y liberación. Bendiciones a todos. Buenas noches a todos. Antes que nada, bueno, hoy me pidieron contar el testimonio del ayuno de 40 días. Y al comienzo estaba un poco reacio. Porque este ayuno es de mucha intimidad con el Señor. De muchas cosas que a veces es mejor, como digo yo, que queden entre Él y yo. Pero al final dije que si era para la mayor honra y gloria de su reino y para bien de las almas, que sería bueno que comparta este testimonio. El día de hoy estuvo en mi corazón dando vuelta a algo. Que muchas veces le pedimos a Dios que actúe en nuestro favor. Sanando, liberando, restaurando. Haciendo lo que a nosotros nos gustaría que Él haga. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay pasos que nosotros tenemos que dar. No podemos, como se dice comúnmente, tirar de toda la pelota al Señor y que Él lo más haga. Yo creo que este ayuno viene un poco por ese lado. Así como en su evangelio Él dice que tenemos que tomar ese arado y no mirar atrás. O a veces nos pide los dos veces.